Buenos días, gracias por visitar nuestro colegio, hoy celebramos nuestra cultura. Es una alegría para nosotros recibir a ustedes, por eso le damos la bienvenida a ustedes, muchas gracias. Este 19 de abril los aborígenes de la zona sur contaron con la visita de la ministra de educación, Sonia Marta Mora, la sede para este importante día fue el Colegio Indígena de Ujarrás. Durante la ceremonia hubo representaciones artísticas a cargo de estudiantes de los diferentes circuitos de la Regional Grande de Térraba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la ministra es de suma importancia este tipo de visitas a las zonas indígenas del país y resalta las representaciones culturales que tratan de conservar en estas zonas. Hoy es un día muy especial para nuestros pueblos indígenas, el sector educación y la ministra está aquí, el señor presidente consideró que mi presencia era más importante aquí en el territorio indígena que en el Consejo de Gobierno. Tenemos que reconocer esta Costa Rica multicultural, pluriétnica que tenemos, nos ha costado mucho tiempo, tenemos que estar aquí para valorizar esa gran herencia cultural, eso que somos, esa diversidad en el sector educación, lo reconocemos, lo protegemos, lo animamos, lo promovemos, estoy aquí para celebrar esos avances y esos logros y también para conocer necesidades y hacer mejor mi trabajo, porque desde un escritorio no se entiende bien las necesidades de la gente. La ministra afirmó que trabajará fuerte en el desarrollo de proyectos de infraestructura en los centros educativos de las zonas indígenas de la región Brunca. Le estamos dando una gran prioridad a las áreas indígenas en lo que es infraestructura, en lo que son servicios de lengua y cultura, en lo que es la estructura administrativa, tenemos cuatro supervisores nuevos este año en esta zona, con el objetivo de organizar cada vez de mejor manera, de la mano de los pueblos indígenas, de su visión del mundo y de su legislación, mejorar la educación. Tenemos que esforzarnos, este es un llamado que nos hace don Guillermo Solís, este gobierno cree en una lucha contra la desigualdad y por mayor equidad, y por eso nuestra presencia aquí indica que las familias trabajadoras, la gente humilde, los pueblos que más lo requieren, son una alta prioridad para el gobierno de la República. En el Colegio Indígena de Ujarrad manifestaron estar muy complacidos con la oportunidad de ser sedes de este tipo de actividad. Es importantísimo, nos alegra demasiado que esté la señora ministra acá, la dirección regional, también don Víctor Estrada, que es representante del departamento de indigenismo, el departamento de interculturalidad en San José, y hoy somos el foco de atención de las autoridades del MEP y nos alegra muchísimo, así podrán ver un pedacito de lo que es la cultura, no solo la cultura cabecar, sino la cultura bribe, teribe, brunca, varias culturas que van a estar acá. En la actividad se contó con la visita de miembros de la comunidad y estudiantes de diferentes centros indígenas. ¡Gracias!